Bueno, Gloria, les damos la bienvenida en esta noche, ustedes que nos acompañan a través de la televisión, qué bueno tenerles, quiero que lo sepan, qué bueno tener a Mike Mosserol, John Rosenstern, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Josh y el Dr. David Watts, y como ya he dicho, también ustedes, desde donde quiera que esté sintonizando. Y oro, pues, que como muchos de ustedes ya lo hacen, que le estén contando a otros sobre un estudio en la palabra y sobre la programación de la mañana también, el mensaje de la cruz. Y yo creo que valdrá la pena que usted haga eso. Y bueno, le pedimos, le invitamos a hacer eso, por favor. Busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 1. Espero poder terminar esta serie en esta noche, así siempre decimos. Este es el último capítulo del gran libro de Apocalipsis. Este libro es el único libro en el mundo, y piensen en lo que le estoy diciendo, el único libro conocido a los hombres, el único libro en el mundo que le dice dónde el hombre va a ir. El futuro eterno de la raza humana, piense usted en eso. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, usted va a ir al cielo. Y usted va a vivir en una nueva Jerusalén para siempre. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, tan claro como se lo estoy diciendo, y aunque eso rompe el corazón, usted va a ir a ese lugar llamado el infierno, y eso será por la eternidad. Sea cielo o el infierno, es algo eterno. El infierno nunca termina, nunca termina, mil años, un millón de años, mil millones de años, un trillón de años, nunca terminará, será para siempre. Y yo quisiera pensar que cada uno en este lugar, en esta noche, es salvo. Y siento que no estuviese aquí si no fuese salvo, pero su nombre está escrito en el libro de la vida, y usted debe de darle gracias a Dios. Por eso, cada día de su vida, soy salvo, aleluya, en la cruz, en la cruz, y allí es donde usted llegó. Lo primero vi la luz, y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista, y ahora estoy alegre, regocijándome, alegre, en camino a la gloria. Todo el día, alabado Dios, alabado Dios. Donnie, vamos a leer el primer versículo en el capítulo 22, por favor. Y me mostró, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. Simbólico del Espíritu Santo. Que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta agua de vida es hecha posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso la palabra Cordero. Ahora, esto acá no es simbólico, esto es algo literal. Habrá una agua de vida que saldrá del trono de Dios. Ese quien lo describe esto muy bien. Hay un río. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Hay un río que saldrá del trono de Dios. Sabe usted que será maravilloso, gracias Brian, que esta agua de vida que fluirá desde aquel lugar, aquel trono de Dios y que fluya 24 horas al día, siete días a la semana y nunca deja de fluir y estará fluyendo en un millón de años el día de hoy y estará tan claro como lo está ahora, alabado Dios. Bien, Donnie, en medio de la plaza de ella proclama el hecho que este río de vida está fluyendo en medio de una calle de oro puro y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. La fruta de este árbol de vida debe comerse cada mes y estamos hablando de la parte de la población que no tiene cuerpos glorificados, que lleva doce frutos dando cada mes su fruto. Nuevamente, el número doce, lo que significa el gobierno de Dios. Con lo que respecta al número de vida eterna, existen doce clases de frutos, pero no nos dice cuáles son. Y las hojas de los árboles eran para la sanidad de las naciones. Entonces, corresponde a detener todo tipo de enfermedad aún antes de empezar. Como se ha dicho, la población en la tierra que nunca morirá y no tendrá cuerpos glorificados necesitará estas cosas. Estos son los que fueron salvos durante la edad del reino y de allí en adelante. Ahora, para entender esto un poco mejor, y lo presentamos en las notas, me parece, Aquellos con cuerpos glorificados que incluyen a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que son salvos, cada uno de los que han sido salvos, tendrán cuerpos glorificados que durarán para siempre. Pero habrá un elemento en este planeta que será salvo, pero entregarán su corazón al Señor después de la segunda venida. Y ellos van a necesitar esto para permanecer vivos, mientras aquellos que son salvos tendrán cuerpos glorificados, no necesitarán ningún tipo, nada, para que nosotros continuemos vivos. Y entiendan lo que les estoy diciendo. Alguien dice, bueno, pero yo no puedo entender personas que no son salvas que estén allí. Sí, son salvos, ¿no? Fueron salvos después de la segunda venida, ¿lo entienden? Bueno, fueron salvos durante el periodo de la gran tribulación. Exacto, así es, así es. Y hablamos de esto apenas unas semanas atrás, también incluiría a los judíos que vengan a Cristo al final de la tribulación. Así es. Así que eso de ahí es donde se, bueno, en la primera resurrección van a ver a aquellos que ya estaban listos y que han aceptado a Cristo. Ellos recibirán cuerpos glorificados. Pero después de la primera resurrección y del arrebatamiento de la iglesia, parece como que la mayoría de la gente salva y mucha gente estará durante el periodo de tribulación. Así es. Van a mantener cuerpos regulares mortales. Todos aquellos que se irán en el rapto tendrán cuerpos glorificados. Tendrán ese cuerpo glorificado que se nos entregará en el momento que Jesucristo vuelva. Y habrá muchos, como ya bien lo has dicho, además de todos los judíos, que serán salvos durante la gran tribulación. ¿Correcto? Correcto. Y nosotros entendemos por eso que ellos no tendrán cuerpos glorificados. Así que van a necesitar este fruto y las hojas de los árboles que creen al lado de este río que sale del trono de Dios. Van a necesitar eso para remover la enfermedad y permanecer vivos, porque no habrá muerte después de eso. Correcto. Así es. Ahora, los que tendrán cuerpos glorificados no van a necesitar este fruto o las hojas. ¿Es correcto eso? Eso, esa es mi opinión. Y una vez más, hemos hablado de esto anteriormente en su programa en la mañana. Y usted ha dicho que siente como que va a llegar el momento en el que aquellos que no tenían cuerpos glorificados al entrar a la edad eterna los recibirían. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de documentación bíblica para explicarlo. Doctor Watts, ¿qué opinó usted? Sí, señor, leyendo un poco acerca de este pasaje, la palabra sanidad, un autor dice que la palabra griega, terapien, es de donde tenemos la palabra terapéutico, debió haber sido traducido como que da salud, como usted dijo, que están comiendo esto para sostener la salud y para, en vez de estar enfermos o estar, bueno, de estar propicio a la muerte, sino en vez de eso, los salvos durante el periodo de la gran tribulación, los judíos, no los que son arrebatados en la segunda venida. Yo creo que este fruto y estas hojas removerán todo tipo de enfermedad aún antes de comenzar. Esa era la idea de lo que leí, creo que esa es la indicación del griego original que es como propósitos terapéuticos para dar servicios de salud. Muy bien, muy bien. Parece que durante el reino milenial, con esto disponible a los creyentes, que la muerte va a ser llevada a un declive casi hasta nada, excepto por los que sean ejecutados por la rebeldía, y eso es por el establecimiento del cuerpo físico, del cuerpo glorificado, no necesita ser sostenido. Pero habrá muchos que entregarán su corazón a Cristo en la gran tribulación. Y también en el reino milenial. Así es, así es, exactamente. Y una vez más, de la manera como puedo entender esto, aquellos que entreguen su corazón a Cristo durante el milenio, no recibirán cuerpos glorificados. ¿Lo ven de esa manera ustedes? Si no, ¿qué va a ser? A pesar de eso, será un maravilloso lugar ese, un lugar glorioso realmente. Alabado Dios. Aprecio mucho el énfasis. Siento como que demasiadas veces los predicadores no predican suficiente sobre el cielo, hablar del cielo. Y estando en esta nueva Jerusalén, creo que no lo escuchamos mucho en la iglesia. Y a mí me encanta, me encanta escuchar y después hablar, hablar de las cosas que Juan está aprendiendo aquí. Esa esperanza que tenemos de estar con el Señor para siempre y de estar en una escena tan hermosa con ese río de cristal y el árbol de la vida y todo lo que Dios ha puesto para alguien. Es un tiempo maravilloso el que leemos aquí. Bueno, no muchos, no lo hemos mencionado, pero lo voy a mencionar ahora. Habrán esposo y esposas casados. Se podrán casar durante ese tiempo, ¿no? Esa edad perfecta y tendrán hijos también. ¿Han escuchado eso? No con los cuerpos glorificados. No esos con los cuerpos glorificados. No, 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 no. Es lo que se tiene que aclarar. Qué bueno que lo menciones, correcto. Solamente los del cuerpo natural se casarán y procrearán y se producirán. Así es, así es. Y estas hojas serán para ellos también, porque nosotros estamos hablando aquí de para siempre. No estamos hablando de unos cuantos años, estamos hablando de para siempre. Por eso es que mi esposa quiere estar segura de que su corazón esté bien, para no estar en el reino milenario casada conmigo. Quiere asegurarse de que... Yo no voy a hablar de eso. De que esté lista para irse. Quítenle, quítenle la pala a ese hombre. Que no se sienta muy cerca de ti. Le amamos, Dr. Watts, le amamos. Qué bueno que alguien sí. No sé qué decir a eso. Sí, próximo versículo. El próximo versículo, dice. Vamos a continuar, Dani, adelante. Y no habrá más maldición. La maldición fue puesta en la tierra en la caída. Y se dice aquí que no habrá más maldición porque no habrá más pecado. Sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Han notado tantas veces se usa la palabra Cordero una y otra vez. Eso siempre simboliza la cruz. Aunque la cruz ahora, obviamente, ya ha pasado dos mil años de ella, ¿no? Pero tendrá beneficios eternos para siempre. Ese sacrificio, ¿no? La autoridad de gobierno será tan grande con Dios el Hijo, así como Dios el Padre. De hecho, por el empleado de la palabra Cordero, nos damos cuenta que todo esto es hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Y sus siervos le servirán. La idea es que todo creyente en la edad perfecta amará tanto al Señor y al Cordero que le servirán con gran regocijo. Y este es un ambiente perfecto. No hay más pecado, alabado Dios. Y el Señor Jesucristo estará allí como el Hijo del Dios viviente para siempre. Así también como Dios el Padre. Bien, pregunta. ¿Piensan ustedes que nosotros veremos, sé que veremos a Jesús, al Cordero, ¿no? Pero piensan ustedes que vamos a ver a Dios el Padre allí en la gloria en este tiempo del que se está mencionando acá. Absolutamente, sin debate, porque algunos piensan que Él es invisible, es tan mal. Él está sentado en un trono. No es un trono vacío. Él está sentado en un trono. Apocalipsis 4 lo describe como que está en el trono. Así que hay que poder ver eso y conocerlo. Juan vio eso. Y lo que nos obstruía, hermanos, lo que nos obstruía de verlo a Él era nuestro pecado. Y eso será removido por completo. Así que tendremos ese acceso al trono. Bueno, pero el Espíritu Santo, ¿lo vamos a ver? Absolutamente, lo veremos, sí. Creo que hay que hacer una distinción. La Trinidad está entretejida, mezclada en la vida del cristiano en el futuro, tanto que no puedo ver yo un tiempo en el que vamos a decir, bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Creo que Padre, Hijo y Espíritu Santo van a ser vistos físicamente por separado, pero unificados. Pero el Espíritu Santo, ¿piensas que tendrá un cuerpo espiritual? Sí, tiene todos los atributos de un ser humano. Él ve, Él escucha, Él sabe, Él habla, Él se mueve, Él puede airarse, Él puede airarse. Él tiene todos los atributos de un humano. Él está en forma espiritual, pero cuando llegamos al cielo lo vamos a ver y vamos a saber que no, o bueno, será Él, no, vamos a saber que ese es el Espíritu Santo. Nuestros amigos de la unicidad enseñan que solamente es uno, Él es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es eso correcto lo que ellos enseñan? Lo que dicen ellos es que solamente puede aparecer de una forma a la vez, así que era para el simbolismo en cuanto a la falsa doctrina del periodo patrista. Pero está comprobado en la Escritura completamente en contra, bueno, es contrario cuando... ¿Cómo es eso que dice? El modulismo significa que puede operar como Padre, puede operar como Hijo y que puede operar como el Espíritu Santo, pero solamente uno a la vez. Sin embargo, en el bautismo de agua de Jesús está el Padre hablando del cielo, Jesús después sale del agua y la paloma descendiendo. Así que tendríamos que cambiar la Escritura. Aún la voz de Dios es del cielo, tendría que ser este, soy yo en quien yo mismo me complazco, pero simplemente no tiene sentido. Hay demasiadas Escrituras que uno tiene que cambiar si uno cree esa doctrina. Así es. Y no es la manera de hacerlo. Correcto. Muy interesante, en Éxodo 33, Moisés no podía ver a Dios cara a cara, pero nosotros vamos a ver a Dios en este momento por lo que Cristo hizo y por su sangre. Vamos a poder verle cara a cara. Bueno, tendremos un cuerpo glorificado en ese momento, mientras que ahora el cuerpo físico no podría soportar la gloria de Dios a ese nivel. Aún Moisés, tan santo y bueno como era, todavía no era perfecto. Y la razón principal por la cual vamos a poder verlo, como lo acabas de decir muy correctamente, es porque no hay pecado en nuestro cuerpo físico en ese momento y no lo va a ver otra vez, por la gracia de Dios. Muy bien, el próximo versículo, Dani. Y verán su rostro. Donde, bueno, eso contesta eso, ¿no? Lo que va a suceder muestra relación íntima y su nombre estará en sus frentes. Se refiere a la posesión. Fuimos comprado por un precio y ese precio fue la sangre del Cordero. Bien, cuando dice su nombre estará en sus frentes, ¿estamos hablando aquí de un nombre literal que aparecerá en la frente de cada creyente o es algo simbólico? Yo creo que es simbólico. Muy bien. ¿Será posible que tal como los sacerdotes hebreos que se ponían santidad al Señor, que será parte de nuestra vestidura también? Parte de esa vestidura podría ser, muy posible lo puede ser. Porque el sacerdote tenía una diadema que decía santidad al Señor. Sí, excelente. Bueno, esto es algo que podemos tener aquí solamente por la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14 de Santidad, el Señor también estaría escrito en todo, incluso los mismos, las mismas copas de las que ellos beben. Ah, está. Exactamente, sí. Todo estará en representación. Así que tener ese significado sobre nosotros es algo muy precioso. Podría ser, realmente, tiene que ser alguna forma de observación que se pueda ver que está allí. No solamente algo simbólico, no me parece. Y, pero qué honor, ¿verdad? El poder llevar su nombre, no, lo importante lo podemos llevar. Somos sus siervos en este capítulo también. Así que, por lo tanto, siendo sus siervos, les servimos con alegría. Siervos, por supuesto, en, bueno, no quiero utilizar el término de esclavitud, pero eran ellos marcados mostrando de que habían sido comprados y que eran propiedad. Somos suyos y su posesión a través de la redención de Cristo. Volviendo a hablar de nuestros amigos, hermanos de la unicidad. En un viaje a Israel, estábamos en el monte donde descendió el fuego, el monte, el monte Carmel. Sí, sí, el lado del Mediterráneo. Ahí estábamos. Tal vez habíamos 25 o 30 personas allí. Y estábamos en la cima y empecé a cantar, Jesús es el nombre más dulce. Y había otro grupo y allí no los conocía. Habían unos 20 o 30 o más. Y empezaron a cantar. Y yo sabía, no los conocía, pero yo sabía que esa gente conocía al Señor. Y eran personas de la unicidad. Y ellos estaban cantando la alabanza con nosotros. Jesús es el nombre más dulce que conocemos. Y la presencia de Dios estuvo allí. Ahora, no entendemos cómo el Señor puede hacer eso. Bueno, Él lo hace con todos nosotros porque ninguno somos perfectos. Ninguno de nosotros tenemos la última palabra en la Biblia. No lo tenemos. Él tiene que corregir muchas cosas cuando Él venga. Pero yo noté que esa gente conocía al Señor. Tal vez estaban equivocados a ciertas cosas, pero conocían a Dios. El poder de Dios estaba en aquel lugar. Y se movió en gran manera mientras estábamos cantando aquel día. Y percibí que conocían al Señor. Y gloria a Dios por eso. Creo que es maravilloso que sea simbólico o literal. No habrá duda en la eternidad que le pertenecemos a Dios. Y que somos suyos y que le pertenecemos a Él. Y yo encuentro que eso es de mucho consuelo. La Biblia nos dice en el versículo 3, no habrá más ninguno en maldición. Esta tierra está en maldición por la caída de Adán. Hay todo tipo de problemas en cuanto a maldición. Las espinas, los mosquitos, todas esas cosas vinieron como resultado. Son pestes que vinieron por la caída. Dios nunca creó eso de esa manera. Y en esta nueva tierra y nuevo cielo no habrá más maldición. No, nada que cause enfermedad, dolor, sufrimiento, guerra, nada de eso. Y así será para siempre. No existirá de eso nada más. Y no habrá maldición. Son palabras especiales estas. Muy bien, Dani. Se refiere a la nueva Jerusalén porque el día y la noche estará en el balance de la tierra para siempre. Y no tiene necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol porque el Señor Dios los alumbrará. La fuente de esta luz. Y reinarán para siempre jamás. Nunca se ha visto que los siervos reinen como reyes. Nunca se ha visto, lo voy a leer otra vez. Nunca se ha visto que los siervos reinen como reyes. Sin embargo, estos siervos lo harán. Y cuando dice que no necesitarán luz ni lámpara ni la luz del sol, esta no es toda la tierra aquí. Solamente es Jerusalén solamente. Así lo entiendo yo. El resto de la tierra va a tener día y noche para siempre. ¿Ustedes lo ven de esa manera? ¿O piensan que no habrá nada más que luz todo el tiempo en todo el mundo? No me parece que va a ser así. Creo que esa luz será solamente para Jerusalén. Bien. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Bueno, presenta esto porque muchas de las palabras dichas son sorprendentes, difíciles de describirlas. El Espíritu Santo escogió que estas palabras se pusiesen aquí. Estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, mucha gente va a leer esto y va a pensar, esto no puede ser. Esto no es posible. Esto está increíble. Pero la fe cree lo que la mente no puede entender. Nosotros no podemos entenderlo todo. Aún nosotros hoy, creyentes, salvos y llenos del Espíritu. Pero por fe lo creemos. Yo creo que las calles son de oro puro. Yo creo que las paredes son de jaspen. Yo creo que las puertas son de perlas. Yo creo que el trono de Dios está en ese lugar. Yo creo que Jesús está centrado en ese trono. Yo creo que Dios el Padre está en ese trono. Yo creo que el Espíritu Santo está allí. Y por la gracia del Dios Todopoderoso, yo voy a estar allí también. Y usted también. Porque usted es salvo. Como cantamos en esta noche. Salvo, salvo, salvo. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Aleluya. Será una campaña allí en el cielo. Eterna. Bueno. Adelante. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. La palabra griega, ángelos, se traduce ángel. Pero debería traducirse mensajero. Sabemos que este hombre no es un ángel, ni es Cristo. Porque en poco tiempo va a básicamente castigar a Juan porque Juan quiere adorarle. Porque se parece al Señor. Pero es uno de los profetas. ¿Lo ven así ustedes? Sí. Bien. Las cosas que es necesario que sean hechas pronto. Voy a leer. No leí las notas anteriores. O sí, las leí. Sí. No se refiere en la época de Juan, sino más bien las señales de la visión. Es un marco de tiempo que no ha ocurrido aún. Acontecerá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. A partir de ese punto, que es lo que se supone aquí, tenemos las cosas que es necesario que se lleven a cabo, refiriéndose a la gran tribulación. He aquí, vengo pronto. Se refiere más a la manera de su venida que cualquier otra cosa. Cuando Él venga, lo cual será, durante la batalla del Magio de Oun, será repentino e inmediato. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es el único libro en el mundo que presenta el futuro. Por consecuente, todo creyente debe de estudiar el libro de Apocalipsis como estudia todos los demás libros de la Biblia. Ahora, deben de escuchar esto. Porque también se nos dice el principio del libro, que cada persona será bendecida, aquella persona que estudia el libro de Apocalipsis. Y de una manera cruda, hemos hecho lo mejor posible para abrir esas Biblias. Pero yo amo este libro de Apocalipsis. Lo amo y estoy seguro que solamente tengo un poco de conocimiento. Pero cada vez que lo leo, aprendo un poco más. Y le doy gracias a Dios por el privilegio. No le pido que levanten las manos, pero ¿cuánto han leído este libro? Completamente. Bueno, se levantaron las manos. Eso es bueno, que lo han hecho. Pero el resto, que no lo haya hecho, debe hacerlo. Deben de leerlo. Porque es el futuro eterno del Hijo de Dios. Y triste decirlo, para los irredimidos también. Y estamos hablando aquí de algo muy importante. Estamos hablando aquí de bendición sin paralelos. Estamos hablando de la presencia y poder del Dios Todopoderoso como el mundo jamás lo ha visto antes. A veces el Señor cae en este lugar y realmente no hay suficiente. Uno quiere más. No nos saciamos. El Espíritu de Dios se mueve. Pero no se compara a cómo será durante aquel día. Cuando nosotros lleguemos a ese tiempo eterno. Y quiero decir que vamos a vivir cerca de la Nueva Jerusalén. Pero todo el mundo lo hará tan grande como es aquel lugar, ¿verdad? Bueno, Dani. Y yo, Juan, el que ha oído y visto estas cosas. Vamos. Versículo 8. Versículo 8. Muy bien. Yo, Juan, soy el que ha oído. Dice aquí, expone un testimonio impecable. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan parece que iba a cometer el mismo error dos veces. Él hizo esto en la primera parte del libro también. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Son las mismas palabras empleadas por el previo hombre cuando Juan hizo lo mismo en Apocalipsis 19.10. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Claramente es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento quien espera impacientemente el cumplimiento de estas profecías también. Adora a Dios. Dios incluye a Dios el Padre y Dios el Hijo. No dice nada allí de adorar a María, ¿verdad? No, Señor. No, no. Nosotros como creyentes adoramos al Señor y solamente a nuestro Señor. Este hombre que estuvo aquí ante Juan, no sabemos quién es. El Espíritu Santo no nos dijo quién es este hombre. Pero sin lugar a dudas eso, Isaías o Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Moisés, quien haya sido. Pero nosotros vamos a poder verle cuando lleguemos allí. Le vamos a decir, usted fue esa persona. Y lo vamos a saber. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Se refiere al hecho de que esto entregado en este libro es para que sea conocido y entendido. No son verdades escondidas. Porque el tiempo está cerca. Habla del cumplimiento inmediato de los eventos que sucederá de una manera consecutiva desde el tiempo de Juan a la eternidad. Empezó con la edad de la iglesia, que ya está casi acabando. La gran tribulación concluirá con la segunda venida, la cual anunciará la edad del reino, seguida por la edad perfecta. Dice, el tiempo está cerca. Y pensamos, bueno, eso fue dos mil años atrás. Sí, la iglesia había comenzado. Y gracias a Dios que casi ha terminado. ¿No? Adelante, Donnie. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, que siga siendo impuro. Proclama el hecho de que el hombre está edificando su destino por los hábitos de su vida. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Registra eso, que el Espíritu de Dios vino por consecuencia de la vida de la persona. Aunque uno, aunque estaba inmundo. Todo esto fue hecho a través de la cruz y solo por la cruz. Ahora bien, esto nos está diciendo aquí que si la persona no entrega su corazón a Cristo, ellos no serán cambiados. Todavía serán inmundos, no estarán justificados e irán a ese lugar llamado infierno. Y aquellos que son justos, nada va a detener eso. Serán justos cuando el Señor vuelva otra vez. Y van a continuar siéndolo. No tiene la intención de presentar el tiempo de su venida, sino la subitez de su venida. La idea es que lo que nosotros seamos en su venida, cuando acontezca esa venida, es lo que seremos para siempre. Usted debe de pensar en eso, en un momento. Son palabras importantes. Lo que seremos en su venida, si viniese ahora mismo, lo que nosotros somos ahora es lo que vamos a hacer para siempre. Y tenemos que pensar en eso. Y tratar de hacer lo mejor posible para acercarnos al Señor, para amarle, para adorarle, para servirle. Y yo quisiera pensar, bueno, pues que cada persona en este lugar esta noche, usted siente lo mismo. Y nosotros, bueno, quiero reiterarlo una vez más, hagamos lo mejor que podemos para acercarnos al Señor de una manera continua. Y yo no lo había mencionado, bueno, en los últimos meses, pero David dijo, bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Y esas son palabras maravillosas. Su alabanza continuamente estará en mi boca. Si usted cuando lo piensa, cuando llegue a su mente, se sorprenderá usted, porque tal vez no va a venir a su mente muy frecuentemente. Su mente siempre está concentrada en muchas cosas. Pero cuando venga a su mente, cuando llegue a su mente, adore al Señor. Y eso le va a ayudar físicamente, le ayudará mentalmente. Y sobre todo, le ayudará espiritualmente. Y debe de haber eso en su vida constantemente. Debe hacerlo constantemente. Le doy gracias a Dios cuando mi mente se calma, empiezo a adorarle en mi espíritu, a adorarle en mi corazón. Y yo creo que eso ayudará mucho con este problema llamado, ¿cómo se llama? La ansiedad. La ansiedad, sí. Y el otro problema de... Depresión. La depresión. La depresión. La depresión y la opresión. Será una gran ayuda. Así que esa es la respuesta. Considero yo que usted adore al Señor de Satanás. No puede soportar eso. Eso le bendecirá, le ayudará y le fortalecerá. Y yo me pregunto, no voy a hacer la pregunta, no, pero yo me pregunto personalmente. ¿Habrán personas aquí en esta noche que terminología que no agrada a Dios, profanidad sale de su boca en ocasiones? ¿Qué tal esa situación? ¿Sabe? Eso nunca debe de suceder. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y nunca debe de permitir cosas, palabras sucias, cosas que no agradan a Dios o profanas que salgan de su boca. ¿Entienden lo que les digo? Y porque como dije, usted es un hijo de Dios. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le pertenece a Dios y no hay nada más importante que eso. Siempre debe de estar consciente de eso. Lo que usted dice, las palabras que está usando, lo que ve, lo que hace, lo que mira, lo que piensa en sus labios, debe de estar la adoración siempre. La alabanza es uno de los mejores recursos que tenemos como creyentes. Cuando comenzamos a alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias, eso cambia nuestras circunstancias. Cuando uno tiene la habilidad, pensemos en lo que el mundo hace. Cuando ellos, cuando están en medio de una situación, ellos maldicen. Utilizan palabras de maldición. Como creyentes, siempre podemos decir, sé que lo decimos siempre, pero es cierto. Cuando uno comienza a alabar a Dios, uno se da cuenta de que Jesús está conmigo en medio de mi tormenta y Él va a ayudarnos. Y Él va a darnos una paz que sobrepasará todo entendimiento. Miren, cuando comenzamos a alabar a Dios, esto nos ayuda. Eso nos permite seguir creyendo y eso promueve la fe en la vida del creyente cuando comenzamos a alabar a Dios. Porque podemos decir que nunca ha habido un monte que Dios no haya movido. Nunca ha habido un valle que no nos haya ayudado a escalar. Tenemos que pararnos firmes en sus promesas y reclamar cada una de ellas. Eso es lo que tenemos que ofrecer como creyentes. Eso está a nuestra disposición y Dios quiere que le alabemos a través de todo. Él quiere que le alabemos a través de lo bueno y de lo malo. Como dice esa alabanza, adelante demos al Señor un aplauso. Cada promesa en el libro es mía. Toda palabra, todo capítulo, toda estrofa. Confío en su amor divino. Toda promesa en el libro es mía. Recordemos que la alabanza es un acto de fe. La alabanza es un acto de fe y cada acto de fe legítimo siempre se recibe de Dios y se regresa con la gracia que es la ayuda y el suplemento que necesitamos. Así que cuando escogemos alabar a Dios como dijo Gabriel en medio de la circunstancia o en cualquier momento es una expresión de fe. Usted alaba a alguien que no puede ver. Usted está expresando su confianza y dependencia en Dios y la fe, la fe apropiada siempre resultará en que Dios responda con gracia porque por gracia soy salvos mediante la fe. Si usted necesita sanidad, protección, sanidad y bueno la palabra para salvación es souso en el griego libertado, protegido, hecho pleno, expresando fe en Dios su gracia llegará y viene por la persona del Espíritu Santo. Así que los santos de antaño cantaban cuando las alabanzas suben las bendiciones descienden pero la verdad es que hay algo dentro del creyente que surgirá cuando uno comienza a alabar al Señor porque es una expresión de fe y el Espíritu Santo dentro quiere glorificar a Cristo. Él nos traerá la ayuda que necesitamos. Hay que dejar de confiar en lo terrenal y hay que confiar en Dios. Como dice aquí trátelo que le va a gustar. Así es. Alabado Dios. Saben, tuve una conversación una vez me sorprendió un poco lo que dijo este individuo pero estábamos hablando de este mismo tema. Habían pasado una serie de fracasos en su vida y dijeron ¿saben? Escucho lo que estás diciendo pero yo no siento que ni siquiera soy digno de alabar a Dios porque he cometido tanto error. Mi respuesta a Él fue esto. Yo le dije esa es la realidad. Él siempre es digno de recibir tu alabanza. Él es Dios y tú comienza a alabarle a Él por quien Él es. Deja de enfocarte en lo que tú has hecho y en tus fracasos y lo que sea y simplemente enfócate en quién es Él y en lo que Él ha hecho por ti. Hay que depender de Él y alabarle por eso y miren cómo eso cambiará las circunstancias y tienen la razón lo intentaron y eso funcionó porque lo que hace es que hace que la mente el espíritu se enfoque en lo justo y la justicia en vez de lo demás y eso es lo que estamos haciendo estamos hablando de eternidad vamos a estar alabando y adorándolo a Él por toda la eternidad y bueno me encanta como usted mencionó hermano Swager que la terminología la palabra cordero consistentemente surge en este gran libro de Apocalipsis y hay una razón porque la totalidad de la eternidad se va a requerir y va a suceder por lo que sucedió en el Calvario yo voy a estar ahí por lo que Jesús hizo en el Calvario y cuando pensamos en el arreglo que el Señor le dio a Israel cuando estaban en el desierto en el mismo centro de todo estaba el tabernáculo donde el sacrificio se ofrecía en el centro de la vida judía en el centro de Jerusalén todo estaba alrededor de donde el sacrificio se ofrecía y será para siempre en la nueva Jerusalén es sorprendente si puedo recordar los números correctamente el Señor dedicó tres capítulos dos o tres a la creación del hombre y la creación de este mundo y catorce capítulos a la creación del tabernáculo pensemos en eso verdad pero yo le doy gracias a Dios que lo poco que conocemos al respecto el Señor nos ha dado el significado de la cruz y realmente es el latir del cristianismo esto y no se puede sobre enfatizar la importancia de esa tremenda obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario somos salvos por eso y no tenemos que ir a Jerusalén para presentar un cordero y gracias a Dios por ello no por la gracia de Dios yo le doy gracias a Dios que el Señor permite que esta iglesia tenga esta gran verdad damos gloria a Dios por esto muy bien Donnie y mi recompensa conmigo bien en cual versículo estás doce bien donde está cuando dice aquí galardón puede ser algo positivo o negativo pero vamos a verlo en un sentido positivo recompensa conmigo que quiere decir el congreso a que se refiere él él dijo y mi recompensa conmigo Pablo dijo en el capítulo 2 que en el juicio el hombre recibirá lo que lo que ha sembrado en Romanos capítulo 2 y lo estoy parafraseando el justo recibirá su justa recompensa y el injusto recibirá su recompensa injusta así que en ese sentido puede ser ambos positivo o negativo y en ese sentido en esta situación para el creyente siempre es en lo positivo positivo así es bueno no habrán galardones para aquellos que no han creído el incrédulo experimentará el juicio del gran trono blanco y una sentencia de condenación eterna entonces eso sería eso sería lo que él presenta en ese momento por supuesto todos ya en el tiempo con el tiempo eso ya ha ocurrido ¿verdad? pero cuando él venga ese resultado final de que sea que lo hayamos aceptado o no va a ser algo obvio para nosotros y él traerá ese galardón sea negativo o positivo así es por la gracia de Dios el estado del justo y el injusto en ese momento es para siempre realmente su estado eterno ya está completo está establecido es cuando y no hay en este momento ya no hay cambio así que tenemos que corregir nuestra vida ahora y no esperar aquel momento correcto podemos ver en el tribunal de Cristo que ocurrirá perdón al final del periodo de la gran tribulación y podemos ver en segunda de Corintios capítulo 5 que tal vez recibamos cosas creo que los galardones que se dieron en el tribunal de Cristo o que se nos dice que se nos darán de hecho van a ser dados o manifestados en este tiempo en particular así que va a haber una dádiva de galardones por las obras que se hicieron en el cuerpo una vez más no voy a hacer juicio en todo esto pero los que hagan lo que Dios los llame a hacer hermano Swager sea dádiva tomar su tiempo para orar sea lo que sea que Dios ha llamado en hacer el llamado del ministerio testificar lo que sea que se haga para el bien de la persona que ha puesto en su corazón creo que va a haber galardón por eso claro que sí definitivamente en 1 Corintios 15 y habla acerca de lo que tiene que ver con la iluminación del sol y las estrellas en diferentes iluminaciones indicando que los galardones pueden ser variados dependiendo de la consagración a lo que Dios nos ha llamado si ellos cumplen esa obra ahora no estoy hablando yo de la cantidad sino de la calidad del individuo y su fe él solamente demanda en este llamado una cosa de nosotros y eso es fidelidad bien buen siervo fiel así es la fidelidad es el criterio siempre no no es exitoso bienaventurado aquellos que son exitosos no es bienaventurados aquellos que son fieles y yo le doy gracias a Dios por el pueblo que tenemos que contestan los teléfonos en el maratón en el bibliotón yo le doy gracias a Dios por eso le doy gracias a Dios por aquellos que oran con nosotros cada sábado y buscan el rostro del Señor por algo que necesitamos que es un mover de Dios yo le doy gracias a Dios por eso gracias a Dios por el pueblo que da para hacer todo esto posible y de hecho de hecho debo decir India ha abierto las puertas a la televisión cristiana pero es extremadamente costoso es mucho dinero y y bueno estaba teniendo en la reunión John Francis y Francis y Donnie estuvimos hablando de esto ayer y oren con nosotros al respecto tal vez usted no entienda todo esto y diga bueno yo no lo entiendo tampoco pero realmente busquemos el rostro del Señor a favor nuestro por favor porque estamos hablando de mil millones de personas mil millones mil trescientos millones de habitantes bueno eso es algo increíble es tanta gente mil trescientos millones de habitantes América tiene trescientos veinte millones de habitantes una gran diferencia que cuando hablamos a mil trescientos millones de habitantes tienen mil millones de personas más que nosotros así que necesitan el evangelio Jesucristo murió por India tanto como murió por todos los demás y él ama a ese pueblo son personas muy inteligentes realmente que lo son pero oren con nosotros al respecto porque nosotros no podemos obligarnos a hacer algo que no podemos hacer así que oren con nosotros al respecto para que esa puerta se continúe abriendo y podamos llevar el evangelio en la gran nación de India muy bien tenemos uno o dos minutos más Donnie adelante para recompensar a cada uno según fuere su obra versículo doce bien lo veo lee el versículo trece yo soy alfa y omega presenta la primera letra en el alfabeto que llegó alfa y la última omega es otra manera de decir el primero y el último lo cual incluye a todo en el intermedio principio y fin el primero y el último no significa que Cristo como Dios tuvo un principio porque no lo tuvo está hablando de lo que está siendo cuestionado Cristo es el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas versículo catorce bienaventurados los que presenta la séptima y última bienaventuranza en el libro de Apocalipsis que guardan sus mandamientos quiero que los hermanos acá comenten al respecto porque es muy importante debería traducirse los que lavaron sus ropas en la sangre del cordero el texto griego empleado en la versión inglesa a King James de la Biblia fue el textus receptus que es el texto que éramos el famoso erudito del renacimiento público en el año 1516 fue el primer nuevo textamento griego jamás publicado desde el 15 1516 el mundo de erudismo y arqueología ha descubierto miles de textos griegos al comparar estos manuscritos los eruditos pueden comprobar fácilmente el texto original que escribió el apóstol ustedes siguen lo que me refiero aquí los que los traductores no debieron traducir de la manera como como está hermanos esta es una conversación que tal vez va a tomar mucho tiempo tal vez quiere esperar para la próxima semana pero simplemente puesto hay una variedad de manuscritos que han surgido que que son hasta casi de 300 años en más antigüedad y el argumento es que un manuscrito que existe que sea de mayor antigüedad sería más cercano al autógrafo original el argumento de los manuscritos las fuentes y no necesariamente es correcto correcto y el término text crítica textual es la el estudio de esta situación y la comparación de ambas cuando usted ve a alguien diciendo este es un mejor manuscrito siempre hay que entender que es la opinión de alguien y usted menciona que los cerditos podrían haber entendido correctamente y eso tal vez no es correcto 100% porque es muy difícil ver a todos estos manuscritos y luego comparar uno con el otro las diferentes regiones del mundo que tienen manuscritos ahí están y eso entra en juego también pero los manuscritos que hemos usado para traducir palabra por palabra aunque son diferentes a veces en cuanto a las fuentes la buena obra para traducción bíblica no es más que un porcentaje de diferencia entre uno y el otro y ahí es donde tenemos que tener cuidado debemos saber primeramente la fuente que son los manuscritos y podemos ver una traducción muy buena enterándonos de qué son los manuscritos utilizados cuál es la fuente y después tenemos que ver la dirección de la editorial y ahí es donde las cosas pueden estar un poco sensibles porque la dirección es como la persona traduce si escogemos seguir con lo que llamamos una traducción equivalente literal o palabra por palabra o irse por más una equivalencia dinámica que tiene más libertad y que no necesariamente traducen palabra por palabra entonces es mucha conversación tampoco es tan fácil acertar pero podemos entender si entendemos bueno si entendemos el problema de la situación de acercamiento podemos ser confiados en lo que leemos que tenemos la palabra de Dios doctor Ross tiene una opinión bueno solo para poder respaldar lo que dijo el hermano Larson que la equivalencia formal es lo que uno tiene para poder acercarse lo principal a la doctrina y lo demás es cuando los eruditos tienen el sentido de lo que se está diciendo y ahí es cuando termina en el comité que tradujo esa porción y diferentes cosas que se convierten en algo problemático el método crítico histórico de la interpretación bíblica no es necesariamente puede ser algo muy positivo y puede ser algo muy negativo hay cosas a favor y en contra como usted dijo es un poco y cuando se trata de la crítica literaria y bíblica en el paréntesis que existe entre los dos es una conversación más larga pero si hay manuscritos más de más antigüedad que se encontraron después del texto receptus y uno puede decir que usted dijo en el texto acerca de que se tradujo la palabra como usted lo había descrito y creo que así se puede hacer un caso de lo que se tiene que producir y de lo que se tiene que traducir y es una conversación más compleja el tiempo se nos terminó pero actualmente tenemos varias traducciones en distintos idiomas que se están llevando a cabo ahora mismo vietnamese otro como se llama el otro mon es otro idioma que está cerca de terminarse se está avanzando sobre esa labor tenemos el francés que también el alemán se acaba de terminar así que esto es muy importante se nos terminó el tiempo Mike quieres decir algo al respecto bueno hay mucha discusión si quiere decir algo que algo escrito hace 20 años que sea un error puede ser comparado a algo que nosotros escribamos que sabemos que está dentro de la escritura y decimos eso es antiguo por lo tanto es mejor así que creo que la conversación tiene que ser un poco más profunda el hermano Larson y yo nos sentamos y hablamos de esto que la gente pasa su vida estudiando esto para poder hacer comentarios y no solamente así muy bien John estoy de acuerdo con lo que están diciendo Eugene Knight tiene la idea de equivalencia dinámica y esa fue su idea pero es un proceso de pensamiento por pensamiento y los manuscritos de más antigüedad que fueron descubiertos muchos después esos particulares tienen diferentes variaciones pero puede ser resultado de la interpretación uno de los retos cuando nos fijamos en los lenguajes es que no siempre hay una palabra o una traducción palabra por palabra así es así que tienen que encontrar la mejor palabra para tratar de encontrar esa parte pero creo que los traductores han hecho un trabajo bastante respetable Dave Johnny suena bien para mí bien puestos de pie por favor estén con nosotros el domingo buena mañana Faí was blind but now I see Gracias por ver el video